Así es Diana, bueno de verdad que me alegra bastante saber que se podrá conmemorar pues a alguien que fue tan icónico y memorable dentro del fútbol de nuestro país como el profesor Chela Tuclés. Entonces ya quedará su nombre inmortalizado para la posteridad en el estadio olímpico. Así que el plato familiar el día de hoy como les mencionaba todo el día de hoy es dulce. Así que vamos a elaborar unas deliciosas barras de limón. Esta receta la vamos a tener que separar nosotros en dos partes diferentes. Nosotros ya adelantando una parte del procedimiento, el hornito ya lo tengo precalentando a 325 grados. Y nosotros lo que vamos a trabajar en este momento será la base de las barras de limón. Ahora las barras de limón que son, son básicamente una versión más rápida o práctica de elaborar pie de limón. Donde nosotros elaboramos primero una base similar a una base de galleta, una masa rápida. Y luego hacemos un cuajo o una crema de limón que encima también tiene que hornar y después reposar en la refrigeradora. Así que vamos a comenzar en esta primera etapa como les mencionaba, elaborando la masa de nuestras barras de limón. Ahora voy a colocar a derretir la mantequilla amarilla. Aquí tengo una barra entera de mantequilla amarilla. La vamos a colocar a derretir dentro de la estufa. Y mientras eso sucede, nosotros vamos a ir mezclando los demás ingredientes aquí dentro de nuestro tazón. Voy a agregar en este momento un cuarto de taza de azúcar. Vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal. Vamos a incorporar hacia la mantequilla amarilla, media cucharadita de vainilla. Todo esto, recordemos, lo estamos elaborando para generar la base de nuestras barras de limón. Ahora vamos a hablar, mientras se derrite la mantequilla, vamos a hablar en este momento de lo que es nuestra cocción de las barras de limón. La base de la galleta, nosotros vamos a recubrir un recipiente apto para el horno con dos láminas de papel cera o papel encerado, como querramos llamarle. Ese papel encerado, nosotros, esto nos va a servir para que no se nos adhiera la base de la galleta a nuestro recipiente. Entonces, nosotros vamos a colocar a hornar primero la base de la galleta ya estirada sobre la bandeja durante 22 minutos. Pasados estos 22 minutos, nosotros vamos a retirar del horno. Y mientras todavía está caliente, vamos a procurar perforar con un tenedor la base de esa galleta. Les explico todo este proceso porque esto lo vamos a realizar en el transcurso del primer al segundo segmento. Ahora solamente vamos a dejar elaborada la base y la voy a colocar dentro de la bandeja y durante el transcurso del programa vamos a hornar. Ahora, muy bien. Ya lista la mantequilla amarilla. Vamos a apagar nuestra olla. Vamos a mezclar primero la mantequilla amarilla. Recordemos que ya la mantequilla amarilla tiene colocada la vainilla. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es básicamente con el mismo calor de la mantequilla amarilla, vamos a procurar que todos los granos o grumos de azúcar se derritan y se incorporen muy bien. Y así vamos generando nosotros la primera base de lo que son nuestras barras de limón. Las barras de limón, bien interesante, me gusta esta receta porque nosotros podemos trabajarla en moldes de cupcake, moldes de pastel, también podemos utilizar moldes rectangulares como el que les voy a mostrar en el segundo segmento. Y así ya nosotros podemos ir formando esta delicia de receta. Vamos a agregar en este momento entonces una taza más una cucharada de harina regular, cualquier harina, pero procuremos que sea harina suave. Para preparaciones rápidas de repostería como esta que estamos elaborando el día de hoy, es recomendable que nosotros podamos utilizar harina, por ejemplo, las harinas que se utilizan para baleadas, que como les mencionaba son harinas suaves, entonces evitamos utilizar harinas para pan, ya que estas son muy gruesas y van a dejar la masa demasiado pesada. Ahora, como pueden observar ya una vez que nosotros agregamos la harina y esta se mezcla con toda la primera base que teníamos de azúcar, vainilla, sal y la mantequilla maría derretida, cuando ya nosotros no veamos ningún grumo de harina ni tampoco exceso de grasa a los alrededores de nuestra masa y como pueden observar no se pega a mis manos, aquí es donde ya nuestra masa ya está lista. Entonces, esta masa, si usted desea, usted la puede dejar reposando en la refrigeradora durante un máximo de tres días, nada más, y congelada le puede durar hasta un máximo de un mes entero. Lo único que al momento de descongelar vamos a procurar al estirar, siempre harinar adecuadamente la superficie de nuestro recipiente para poder estirar muy bien. Y otro detalle es que podamos dejar que se descongele muy bien la masa antes de trabajarla. Así que ya voy retirando las hojas de papel encerado. En el segundo segmento ustedes van a observar cómo hago yo la masa, cómo coloco la masa y cómo la retiro del molde rectangular para hacer el hornado. Así que recuerden, una vez la masa estirada, 325 grados durante 22 minutos en el molde, vamos a adelantar eso y después colocamos y elaboramos el relleno. No se pierda la segunda parte de esta receta porque está espectacular. Continuamos con más en nuestra casa de café caliente donde ya aquí a un lado del set ya tenemos lista a Circi, que tiene mucha más información el día de hoy. Muchísimas gracias Diana y buenísima información para todas estas personas que tienen este tipo de dolencias. Y continuamos con nuestro segmento del plato familiar. Recordamos en el hornito tenemos ya durante 22 minutos, todavía le hacen falta 17 minutos de cocción a la base de la galleta. Y recordamos que son 22 minutos desde que colocamos en el molde y en este momento vamos a elaborar rápidamente el relleno que se le va a colocar encima mientras todavía la masa esté caliente cuando haya cumplido su tiempo de cocción. Ahora, vamos a agregar en este momento una taza más una cucharada de azúcar, vamos a agregar tres cucharadas de harina y vamos a cernir estos dos productos. Esto lo que va a realizar es que la harina se pueda combinar mejor con los grumos de azúcar y básicamente hacer una especie de jarabe al momento en que se está cocinando y gracias a la consistencia que nosotros agregamos de los huevos, nosotros obtenemos pues la consistencia deseada del cuajo consistente de las barras de limón. Ya tengo listo aquí a un lado también la porción de las barras de limón que necesitamos para el día de hoy, se me fue una pequeña cáscara del huevo y vean muy bien y aquí lo que nosotros debemos de realizar es simplemente batir todos estos productos. Recuerden, una taza más una cucharada de azúcar, tres cucharadas de harina y vamos a agregar tres huevos y junto con esto media taza de jugo de limón. Así que el jugo de limón, como ya el nombre lo dice, estas son unas deliciosas barras de limón, así que aquí lo que nosotros tenemos que realizar es incorporar muy bien todos los ingredientes a modo que se vea ya como una mezcla homogénea. Homogénea, recordamos, nos referimos directamente a que sea una sola salsa, por así decirlo, que tenga una sola consistencia todos los productos que nosotros colocamos dentro de nuestro tazón o dentro de nuestro recipiente. Usted puede utilizar un batidor de mano, yo estoy utilizando un tenedor, usted también puede utilizar un batidor eléctrico, no hay ningún problema, pero aquí lo que buscamos es uno, deshacer los grumos grandes de azúcar y de harina y que nosotros no veamos granos de azúcar. Ahora, muy bien, una vez que vean ese color amarillo brillante que toma nuestra mezcla, este es el relleno que nosotros vamos a colocar sobre la bandeja de la masa que ya tenemos colocando en el horno. Recordemos, solamente les voy a recordar rápidamente, son 22 minutos de la cocción de la masa en el hornito, lo retiramos con un tenedor, perforamos toda la base de la masa y encima, mientras todavía está tibio, le vamos a colocar la mezcla del relleno que acabamos de elaborar. Esto va a regresar al horno a 325 grados siempre, durante 22 minutos más, entonces en total son 44 minutos de cocción. Ahora vamos a observar cómo era lo que les mencionaba, de que pudiésemos colocar doble lámina de papel encerado para desmoldarlo. Aquí ya aflojé las orillas, vean, retiramos del molde, vean, sale limpio y aquí es donde les digo que tenemos que colocar doble capa de papel. Vean, esta es la primera capa, la vamos a retirar y retiramos de igual manera la segunda capa de papel encerado, antes de poder nosotros emplatar nuestras barras de limón. Vean, y así retiramos, también recuerden, no es necesario que nosotros engracemos demasiado nuestros recipientes, ya que la masa ya trae suficiente mantequilla amarilla por su propia cuenta. Y vean, así facilito, el papel encerado lo retiramos, vamos nosotros a cortar primero a la mitad, muy bien, ahí, voy a limpiar un poco el cuchillo solamente para poder cortar las demás porciones. Vean, aquí tenemos, y ahora vamos a ir colocando sobre nuestro platillo para servir estas delicias que tenemos, esta barra de limón que usted puede elaborar fácilmente en casa. Y por supuesto, y por supuesto, consentir a toda su familia. Así que, para terminar, vamos a colocar azúcar pulverizada o azúcar glas. Vean, y así, excelente, nos vamos directito a continuar con más en nuestra casa de café caliente. Yo me voy a quedar degustando esta delicia del plato familiar el día de hoy. Y, por supuesto, usted ya sabe que puede elaborar esta receta en casa, así que rápidamente vamos a observar los ingredientes de esta receta. Observamos los ingredientes. Necesitamos media taza de mantequilla maría derretida, un cuarto de taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, un cuarto de cucharadita de sal, una taza más una cucharada de harina, una taza más una cucharada de azúcar, una, tres cucharadas de harina, tres unidades de huevo, media taza de jugo de limón, media taza de azúcar glas. Y esto es todo lo que usted necesita. Ahora, antes de continuar, bien importante que las barras, una vez que terminen los 44 minutos de cocción, las deje enfriar a temperatura ambiente durante dos horas mínimo y luego refrigerar aquí durante dos horas más o durante toda la noche. Ya están listas para servir, para que tengan esa consistencia ideal. Nos vamos a una corta pausa comercial para continuar con más entrevistas, información, premios, aquí en su casa de Café Caliente. Usted no le cambie.